El tablero con Fray Nelson Le preguntaron una vez a un teólogo en Portugal qué opinión tenía sobre el Papa Benedicto que por ese tiempo acababa de visitar el Santuario de Fátima en ese país. Y decía este teólogo, es como conocer a un hombre que tiene 10 u 11 doctorados y toda la sencillez de un niño. Sabiduría y humildad, capacidad de renuncia, esfuerzo perseverante por el bien de la Iglesia son algunos de los sellos de este pontificado tan breve pero tan fecundo. Hoy aquí, al tablero con Fray Nelson, Benedicto XVI. En la clase de hoy, Benedicto XVI. Nuestra temporada número 12 ha estado dedicada a los sumos pontífices, los papas. Después de recorrer varios siglos, muchos siglos, desde San Pedro hasta Juan Pablo II, hoy queremos dedicar nuestra atención al Papa Benedicto XVI. Su nombre original es Josef Aloysius Ratzinger, José Ratzinger. Lo mismo que Juan Pablo II es un Papa no italiano. Sabemos que Juan Pablo II era de Polonia, Ratzinger es de Alemania, del sur de Alemania, la zona más católica de ese país, la región de Baviera, en una población que se llama Markthel Amin. Markthel Amin nació en el año 1927 y al tiempo de filmación de este programa, vive todavía en una condición que es relativamente nueva como Papa Emérito. En su momento comentaremos sobre esa decisión que indudablemente tomó por sorpresa a muchas personas. Ratzinger pertenece a una familia de clase media y tal vez el hecho más notable de su infancia, digo yo mejor, de su juventud, es la Segunda Guerra Mundial. Es interesante ver que trabajaron de una manera tan cercana, tan estrecha, y les unió una amistad tan profunda al Papa Juan Pablo y al Papa Benedicto. Porque en el tiempo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues ciertamente estaban en los bandos opuestos. Los polacos tenían que sentir enorme repulsión hacia los alemanes y los alemanes tenían que ver como enemigos a los que no se plegaran a los deseos del nazismo. Para mí es una señal, una hermosa señal del poder del Evangelio de Cristo ver que durante tantos años, como luego subrayaremos, Juan Pablo II y Joseph Ratzinger, y después conocido como Benedicto, trabajaron por la Iglesia de Cristo, siendo en el tiempo de la guerra bandos opuestos. Recordemos que el nazismo tenía una estructura y tenía unos métodos completamente totalitarios. Entendemos con esta palabra totalitario aquel régimen, aquel modo de actuar y de expresarse que no admite réplica alguna y que pretende imponerse fundamentalmente por la fuerza, utilizando cualesquiera recursos que sean necesarios. Nadie dudará del carácter totalitario del nazismo, viendo especialmente los campos de concentración. Pero esa no es la única expresión del totalitarismo nazi. Recordemos que para Hitler era muy importante que hubiera escuelas donde se cultivara una raza absolutamente pura. Lo mismo que en otro tiempo se hiciera en la ciudad griega de Esparta, también Hitler consideraba que a los niños y también a las niñas que eran químicamente puros en lo que él consideraba que era la raza aria, había que darles una formación superior para que estuvieran listos, listos para gobernar el mundo, listos para ser dueños de todo. Esta es otra expresión del totalitarismo nazi. Y también en ese mismo espíritu se volvió obligatorio el reclutamiento de jóvenes. Esto explica por qué a los 16 años de edad, es decir, hacia 1942, 43, Josef Ratzinger se ve enrolado en las juventudes hitlerianas y se ve obligado a proteger ciertos objetivos de guerra dentro de ese combate que ya llevaba unos cuantos años y que evidentemente iba rumbo al desastre como sucedió para Alemania. Entonces, eso explica la presencia de Ratzinger en las juventudes hitlerianas. Los posteriores analistas de la vida de Ratzinger tienen perfectamente claro que la única razón por la que él estuvo ahí fue por el estilo totalitarista y porque no había ninguna otra opción para los jóvenes alemanes en ese tiempo. pero no faltan lamentablemente las plumas envenenadas que pretenden escribir con tinta de odio en contra de este hombre, José Ratzinger, presentándolo como si fuera el papa del nazismo o el panzer cardinal, lo llamaban a veces, expresando de esa manera lo más contrario a su propia naturaleza. porque si algo mostró Ratzinger desde joven fue un tremendo talento para la investigación, para el estudio académico serio, para la discusión de alto nivel, cualidades todas que muestran una mente abierta, una mente que está buscando lo verdadero más allá de las conveniencias y más allá de los intereses. Así que, que nos quede claro esto, la principal calumnia que desde el principio se dijo contra Ratzinger fue que él había pertenecido o había quedado marcado por esa experiencia. Lo único que le dejó la guerra a Ratzinger fue la conciencia de hasta dónde puede llegar la idolatría de los poderes de este mundo. No se nos olvide tampoco que al final de la guerra Ratzinger desertó de las filas de su propio país y fue capturado por las tropas aliadas de modo que él fue prisionero de guerra en el año 1945 fue prisionero de guerra. Por supuesto, aclaradas las cosas pudo volver libre a su país y siguió sus estudios y siguió su vida. Pero estos datos nos muestran cuál es la relación exacta entre Ratzinger y ese régimen vergonzoso, lamentable que indudablemente enlutó a Europa y avergüenza a Alemania. En el año 1951 se ordena sacerdote y muy pronto se orienta a las tareas académicas. Es un hombre claramente fascinado por el estudio pero no el estudio por sí mismo sino el estudio como camino que nos acerca a la verdad. Es un investigador desde sus más tempranos años en la docencia tarea que tuvo muy pronto desde sus más tempranos años una especie de obsesión del profesor Ratzinger es presentar sólo aquello de lo que pudiera dar buena razón. Es decir como buen investigador recorre sus fuentes averigua lo que hay sobre cada tema hace una síntesis y a partir de esa síntesis y de las respectivas conclusiones enseña. Es un gran profesor y esta labor docente va a ser importante cuando comentemos sobre su obra que no se limita únicamente a los escritos ya de por sí numerosos. En el año 1977 es nombrado arzobispo de Múnich es el Papa Pablo VI el que toma esa decisión. Unos pocos años después en ese mismo año 77 es nombrado cardenal también por Pablo VI y unos pocos años después ya en el pontificado de Juan Pablo II es nombrado cardenal prefecto es decir el superior máximo dentro de la congregación para la doctrina de la fe. Aquí tenemos un segundo elemento que tampoco le va a hacer mucho bien a la popularidad del Papa Benedicto del futuro Papa Benedicto. Resulta que la congregación para la doctrina de la fe es aquella sección dentro de las oficinas del Vaticano dentro de la Curia Vaticana es aquella sección que tiene que examinar dos cosas sumamente antipáticas tiene que vigilar sobre cómo está la enseñanza oral o escrita dentro de la iglesia y por supuesto esta es una labor antipática porque muchos quisieran que la enseñanza de la teología o la enseñanza de la fe fuera simplemente lo que la moda del momento imponga. Para muchas personas enseñar la fe es simplemente el fruto de su erudición o de su inspiración o de su carisma personal pero resulta que la fe no es un invento nuestro la fe no es el fruto de la creatividad o de la inspiración de algún recién llegado la fe nuestra fe cristiana fundamentalmente tiene su origen en la predicación de los apóstoles eso es exactamente lo que decimos en el credo creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica y apostólica quiere decir que se apoya en la fe de los apóstoles entonces pues la fe no es un invento nuestro y por eso es necesario para la iglesia ver que está sucediendo cuando en tantos lugares se escriben libros contrarios a la fe se dan conferencias contrarias a la fe especialmente si esas conferencias o esos libros tienen su fuente en sacerdotes en teólogos en facultades de teología en universidades que llevan el título de católicas o sea que esta es una labor de vigilancia es también una labor de estímulo pero es una labor de vigilancia y Juan Pablo II encomendó al cardenal Ratzinger esa tarea de vigilancia que él cumplió de una manera muy juiciosa yo diría muy humilde sobre esto hay muchas caricaturas sobre esto hay muchísimas calumnias pero yo personalmente porque siento la inclinación a la teología y porque mi comunidad religiosa yo soy dominico porque mi comunidad religiosa me ha entregado también a la tarea de la docencia yo he investigado muy bien estos temas y precisamente puedo dar cuenta de como en la congregación para la doctrina de la fe donde estuvo el cardenal Ratzinger él personalmente buscó que cada proceso cada examen a una doctrina a una escuela de teología a una facultad de teología a una editorial católica o a un autor individualmente considerado cada proceso tuviera las características de equidad de justicia de tiempo y sobre todo una cosa que pocas veces se destaca de oración porque no se trata simplemente de un estudiar no se trata simplemente de un ejercitar la inteligencia la fe es don y ese don lo recibimos únicamente desde la humildad y desde la plegaria serán estos temas los que va a repetir con más frecuencia el cardenal Ratzinger en su tiempo pero esto evidentemente le va a quitar mucha popularidad es decir perteneció a las juventudes hitlerianas ahora resulta que es jefe de lo que antes se llamaba el santo oficio esto le quita muchísima popularidad vendrá otro elemento que le quitará más popularidad y es que cuando empiezan a surgir noticias de grandes y terribles y vergonzosos escándalos en la iglesia no estaba del todo claro quién dentro de la curia vaticana qué institución qué dicasterio qué oficina tenía que encargarse de eso finalmente las cosas se fueron decantando hacia la misma congregación para la doctrina de la fe y este tema el tema de los escándalos de sacerdotes habría también de empañar y de hundir bastante la figura de Ratzinger no por lo que él hiciera sino por circunstancias que tenemos que exponer muy claramente en unos breves minutos así que este es el panorama un panorama dramático en el cual se desenvuelve una vocación de enorme servicio y amor a la iglesia en un instante continuamos ya regresamos con al tablero con fray nelson seguimos con al tablero con fray nelson para nosotros es muy importante su opinión queridos cristovidentes queremos saber de ustedes queremos saber de sus preguntas sugerencias críticas y también de sus voces de ánimo que hacen mucho bien especialmente queremos recibir sus palabras porque vamos llegando al final de la temporada número 12 escríbanos es nuestro vehículo preferido de comunicación el correo electrónico escriban a esta dirección es el nombre de este programa o sea que es muy fácil recordarlo al tablero con fray nelson eso va todo seguido sin guiones sin puntos arroba cristovision punto o rg esa es la dirección a la que puedes escribir al tablero con fray nelson arroba cristovision punto o rg para tus sugerencias sobre este programa y te tengo otra oferta si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón mándanos un mensaje a esta dirección amigos arroba fray nelson punto com esta es la dirección para recibir evangelización católica todos los días amigos arroba fray nelson punto com para la evangelización y preguntas sugerencias sobre este programa al tablero con fray nelson arroba cristovision punto o rg querido fray nelson es usted un verdadero titán de la evangelización lo aprecio mucho que dios lo bendiga juan david gonzález muneva buenas fray nelson es enorme el contraste entre juan pablo segundo y benedicto decimosexto mientras que juan pablo segundo gozo diríamos en general de una inmensa popularidad mientras que es un hombre con unas dotes comunicativas más que sobresalientes ratzinger ratzinger es un investigador es un hombre tímido es un profesor y mientras que los aplausos y el gozo desbordante van a ser casi una nota continua en las apariciones públicas del papa juan pablo segundo cuando pensamos en el cardenal ratzinger y luego en el papa benedicto que luego asumió el nombre de benedicto pues lo que encontramos es que hay tres factores que vinieron a conjugarse en contra de la figura de este enorme papa de este gigante de la teología un hombre sabio un hombre lleno de amor a cristo y a la iglesia un hombre humilde esos tres factores ya los hemos mencionado en el pasado su relación con el nazismo pero ya hemos explicado varias veces y hay que repetirlo se trataba de un reclutamiento obligatorio y se trataba simplemente de un requisito que tenían que cumplir todos los jóvenes en aquel tiempo ya eso ha servido o sirvió en su momento para que muchos atacaran a benedicto luego otro factor desde 1981 hasta el año 2005 y eso son más de 20 años el papa juan pablo segundo es decir hasta el final de hecho de su pontificado quiso que fuera el cardenal ratzinger el que dirigiera la congregación para la doctrina de la fe y eso es algo así como nombrarlo el prefecto de disciplina para que cuide que todos se porten bien y todos sabemos que al prefecto de disciplina nadie lo quiere muchos teólogos especialmente aquellos que llevaban o querían llevar la enseñanza de la iglesia por las tierras de la heterodoxia se sintieron muy fastidiados y hablaron abiertamente en contra de ratzinger entre ellos hay que mencionar a un teólogo disidente que lamentablemente ha confundido a muchísimas personas después de tener unos comienzos ciertamente interesantes en su servicio a la iglesia estoy hablando de Hans Küng Hans Küng un teólogo suizo en cierto momento compañero de trabajo contemporáneo de ratzinger cuando vio que ratzinger pues en primer lugar le profesaba fidelidad a la iglesia y a la fe que hemos recibido los apóstoles mientras que el mismo Küng estaba buscando inspiración en las teorías de la modernidad y en las teorías de la democracia y el liberalismo pues este Küng no ha ahorrado palabras para atacar a Benedicto precisamente por su relación con la congregación para la doctrina de la fe y luego está todo ese tercer tema un tema complejo el tema de los escándalos en la iglesia un tema que nos llama a todos a conversión a oración a penitencia pero un tema sobre el cual se han dicho muchas tonterías pero muchísimas yo quiero recordar brevemente tres tonterías que se han dicho sobre esto de los escándalos en primer lugar mucha gente dice la iglesia no hizo nada Ratzinger no hizo nada mira lo que hoy tenemos la mayor parte de lo que hoy tenemos sobre cómo abordar estos casos qué directrices dar a las conferencias episcopales de cada país lo que hoy tenemos ha sido elaborado básicamente por la congregación para la doctrina de la fe con en el liderazgo de Joseph Ratzinger es que no había antes y esto no debe extrañar a nadie porque si tú miras los códigos penales de distintos países te darás cuenta que el código penal va evolucionando a medida que aparecen nuevos crímenes si yo me voy al código penal de Colombia en 1960 y busco el verbo hackear pues no voy a encontrar nada sobre hackear en 1960 pues bien la magnitud y la profundidad el daño propio de estos escándalos de sacerdotes fue una cosa que se fue mostrando poco a poco y que requería ir construyendo sobre la marcha y la persona que construyó sobre la marcha y la persona que ha dejado a la iglesia en una posición firme definida sobre este tema es precisamente Ratzinger eso poca gente lo reconoce en segundo lugar se quiere presentar al oficio del sacerdote como especialmente proclive a ese tipo de barbaridades y a ese tipo de escándalos pero las estadísticas son completamente contrarias en todos los países incluyendo Colombia lamentablemente la mayor parte de los abusos a niños y a niñas no suceden por parte de sacerdotes ni muchísimo menos jamás la mayor parte de esos daños que son espantosos la mayor parte suceden en el entorno familiar por el mismo papá por el tío por el primo por el amigo por el vecino no le estoy quitando una gota de importancia no le estoy quitando una gota de vergüenza a la iglesia católica por aquello que haya podido suceder pero tenemos que poner las cosas en perspectiva porque a veces se quiere presentar el oficio sacerdotal como si fuera una especie de preparación próxima para esa clase de escándalos eso es vergonzoso eso es vergonzoso porque es contrario a la inteligencia humana y es contrario a los datos que nos dan las ciencias sociales en tercer lugar pues no faltan aquellos que quieren presentar o quieren echarle toda la culpa a Ratzinger o al Papa Benedicto quieren echarle toda la culpa teniendo en cuenta que los casos y esto lo sé yo porque viví unos años de estudio en la muy querida Irlanda del 2003 al 2009 yo vivía en Irlanda y quienes saben de lo que estoy hablando saben que esos fueron años donde muchísimos escándalos aparecieron pero es que los muchos escándalos que aparecieron aparecieron a veces de 60 años atrás 50 años atrás 30 años atrás pero por el hecho de que se destaparon ahora entonces se quiere presentar como culpable al Papa de ahora bueno no al de ahora Francisco es otra situación diferente los medios de comunicación en buena parte le miran en un tono positivo bajo una lente positiva pero en el caso de Ratzinger es evidente que los medios de comunicación se cebaron de modo que cualquier cosa que hiciera el Papa Benedicto lo único que importaba era las víctimas de los abusos los sacerdotes abusadores el reflejo en los medios eso eso es asqueroso perdónenme pero no tengo otra palabra tomar todo el servicio de una persona y leer toda la vida de una persona desde un solo ángulo de modo que si el Papa Benedicto va a Inglaterra lo único que interesa es que se entrevistó con las víctimas si el Papa Benedicto va a Estados Unidos las víctimas de los abusos es que no hacía otra cosa es que no tenía nada más que decir pues efectivamente lo que parece que estaba sucediendo es que lo mismo que a Juan Pablo II quisieron silenciarlo a disparos pues a este hombre de algún modo quisieron silenciarlo los poderes de este mundo tendiendo una cortina asquerosa que hiciera que todo lo que se viera todo lo que tuviera que ver con Benedicto se viera manchado por esa circunstancia por ese escándalo entonces es de justicia es de justicia que nosotros estoy hablando de los católicos es de justicia que nosotros católicos tengamos esto claro como lo tuvieron claro los cardenales que en el año 2005 eligieron en el cuarto escrutinio eligieron al cardenal Joseph Ratzinger como Papa y él pues adoptó el nombre de Benedicto es de justicia esos cardenales que sabían lo que estaba en juego esos cardenales que sabían quien es quien eligieron como sucesor de Juan Pablo II precisamente a este hombre porque ellos si conocían lo que estaba sucediendo en la iglesia y porque ellos si sabían lo que había que hacer entonces es de justicia que nosotros católicos sepamos el tesoro de sabiduría que tenemos en el cardenal Ratzinger y que no permitamos que esas tres esas tres andanadas esos tres disparos contra Joseph Ratzinger le quiten esplendor a una obra preciosa del Espíritu Santo ya lo repito por última vez la relación con el nazismo el tema de ser prefecto de la congregación para la doctrina de la fe y el tema de los escándalos no vamos a permitir que esos hechos le quiten brillo le quiten valor a la bellísima teología a la hermosísima sabiduría de este hombre que pondero yo especialmente y vámonos por unos últimos minutos a hablar sobre la obra que pondero yo especialmente mira la conciencia del cardenal Ratzinger la conciencia del papa benedicto sobre el tema de la ilustración el encuentro entre la fe y la razón es decir cuando uno va a analizar que significa ser creyente cuando uno va a analizar cual es el papel público de la iglesia cuando uno va a analizar que son los sacramentos cuando uno va a analizar que significa predicar o ser misionero en cualquiera de esos casos es necesario tener claridad sobre la relación tanto histórica como intrínseca entre el acto creyente y el acto racional y la relación que esto tiene entonces con la ilustración con la revolución francesa con la modernidad con el modernismo también con las numerosas herejías 24 años estudiando que se enseña hoy y porque se enseña que es acertado y que no dentro de la iglesia son una fortaleza enorme del papa benedicto esa fortaleza no la debemos dejar perder gracias a dios una cantidad considerable de sus escritos están disponibles por ejemplo en la página web del Vaticano pero no es solo el tema de los escritos o los discursos es la seriedad en la investigación es el amor apasionado a la iglesia a la verdad y al ser humano sin renunciar a ninguno de los tres sin renunciar a la iglesia por amar a la verdad sin renunciar a la verdad por amar al ser humano sin renunciar al ser humano por amar a la verdad y a la iglesia ese tripo de esos tres amores claramente establecidos en el cardenal en el papa benedicto después son muy importantes y habla a favor de su honestidad del hecho de que el 11 de febrero del año 2013 haya presentado su renuncia una persona honesta una persona verdadera que se da cuenta las tareas que vienen son pesadas hay mucho que hay que hacer se necesita otro aliento se necesitan otras manos y desde ese amor a la verdad también presente en su propia renuncia el da ese paso que puede parecer extraño pero que yo lo veo como completamente natural cuando una persona está acostumbrada a ser verdadera demos gracias a Dios por nuestro papa emérito por el papa benedicto pidamos que Dios haga fecundos estos últimos años de su vida a través de la oración y pidamos que su legado sea debidamente reconocido en el curso de la historia humana que Dios nos bendiga a todos al tablero con fray nelson que Dios nos bendiga a todos y nos bendiga a todos y nos bendiga a todos